Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Estamos aquí en Zula Chicos, sí, hace mucho tiempo que Que no venía por aquí, chicos Y hoy os presentaba el nuevo cuchillito Alma 6, el puño de hierro Chicos, el puño de hierro que lo tengo en Skin esta, que es roja Que ahora mismo, si os soy sincero No tengo ni idea De cómo se llama cada uno, o sea, mira Uno es rubí, uno es safiro, otro esmeralda ¡Ahí está! ¡Hola! Y ya no te puedo comentar más No puedo decir más Me está matando, o sea, pegado a la pared Me está matando, pero bueno chicos, lo que iba Que hace mucho tiempo que no os veía por aquí Solamente por Goldfit O sea, hace muchos días que No grabo lo que viene siendo Zula, ya vosotros sabéis, he estado siempre en directo En Twitch, así que todo el mundo que quiera ver Competitivos en directo de Zula Todos los días, pues abajo en la descripción está Así que nada Tenemos que comentar este cuchillito, ¿vale? Que tiene este cuchillito Que no tenga otro Vale, pues muchos de vosotros me comentáis Bueno, me habéis comentado por Twitter Y cosas así Que, por ejemplo, el cuchillo este Al sacarlo es muy lento Y que eso Pues como que pierde Movilidad, ¿no? Como que al matar a alguien Pues va a ser más Más caca Porque Obviamente es más lento, ¿no? Yo ahí Pude dar la razón Es verdad Es muy lento Lo he probado Lo había visto, ¿no? Estaba en la cabeza Y No se registran las balas Bueno Yo lo he probado matando a gente Y la verdad Que lo que viene siendo Esto Que es muy lento Eh... Si va, ¿sabes? Si va O sea Va muy rápido No sé si es por tener las maseas o lo que sea Bueno, muy rápido O sea, lo normal Está cerca Puñalada O sea, eso Al tenerlo más cerca Pues la ejecución Del Del cuchillo Pues va genial, ¿vale? O sea, eso No preocuparse para nada Pero bueno También tenemos en este cuchillo Que Que es Triple O sea, le das un Al click Primario O sea, el click de disparar Y ya te sale Tres navajazos O sea, antes era uno ¿Vale? Y ahora pues Podemos tener los tres a la vez Que si Por ejemplo Le pide acerca o lo que sea Pues le puede reventar Con esos tres click ¿Vale? Perfecto Y ya pues La puñalada Que es en el click derecho Pues la verdad Que va a salir mejor Es más lenta En el sentido de De enseñarla Pero Cuando va a matar a alguien Pues Eh... Se ejecuta bien ¿Sabes? Se ejecuta bien Eje, 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 eje Vale, hay tres ahí Vamos a limpiar, tío ¡Oh! Hay tres aquí Vamos a intentar a matar Alguien A cuchillito ¿Vale? Obviamente Vamos a intentar matar a alguien Pues ya que estamos presentando un cuchillo Pues vamos a A probarlo, ¿no? Vamos a probarlo También tengo que decir, chicos Que en el siguiente vídeo Voy a probar El cuchillo Madre mía El cuchillo de chef Que es el nuevo también Que ha salido Así que no os preocupéis Que mañana habrá vídeo Del cuchillito ¿Vale? De cocina El cuchillo Del chef Se llama Así que también está Muy chulo Es muy original Por así decirlo En un juego Pero bueno Más original Que poner un guantazo O un puño americano O yo que sé Otra navaja Pues es como Vale Me puedo esperar de este juego Lo que sea ¿Sabes? Me puedo esperar lo que sea Que va a molar Cuidado aquí Que No sé No sé dónde No sé No sé dónde lo he escuchado Ojo Hola Muere ya, tío Muere ya No muere No muere Madre mía Hostia No moría Ese pavo Estaba duro, ¿eh? Madre mía Que ese estaba duro Vale Matamos ¡Ehhh! ¡Pero qué bueno! ¿Este qué hace aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace ahí ese pavo? ¡Ojo! Vale Me ha cogido por ahí Bueno Estamos teniendo la partida Como un poco low ¿Vale? Hablando del cuchillito Perdonad por mi resfriado Pero ya sabéis Lo que el angelito Siempre está Siempre está Refriado Así que Perdonadme Vale Ahí Así que bueno Estamos analizando siempre El cuchillito en esta partida Y bueno Para eso os traigo El vídeo del nuevo cuchillo ¿No? Para analizarlo ¿Vale? He cogido la M4 Pues por lo menos Para ver O sea Para poder matar a gente No vamos a meterlo todos a cuchillo Porque obviamente eso Es imposible Pero bueno Solo los magos como vosotros podéis Pero yo no Aquí en una partida normal No se puede También me he tardado Que ha salido El El nuevo Una nueva skin Llamada dragón Para el M4 Que la skin no es nueva Ya salió para la ARX 160 Que ya la tenemos Pero oye Molaría muchísimo Tenerla para el M4 Y seguramente tendréis mañana Un opening ¿Vale? Así que Dadle muchísimo apoyo A ese vídeo Porque si lo veo mucho apoyo Por ejemplo Le doy 13 de vida Y lo he dejado 13 de vida Y me he matado Un tiro Pero bueno Así que bueno Si le dais muchísimo apoyo Seguramente os traiga La semana que viene Otro opening ¿Vale? Para buscar Esa gran skin Que la verdad Que lo he visto así Por sorpresa Y la verdad Que está bastante guapa Está muy bonita Esa skin La verdad es que Molaría tenerla Así muy roja Así Perfecta Es muy Es muy bonita Vale Vamos a tirar Esta piñita ahí Que creo que vamos a matar a alguien No Ojo Os quito aquí Vale Vale Sabía Sabía que ese era Sabía que ese era El que había matado a mi compañero Lo sabía El otro El que había matado yo No era Lo sabía No sé cómo Pero lo sabía tío Ojo Ahí arriba tío La hemos cagado bastante bien La hemos cagado bastante bien Pues nada El cuchillo La verdad es que está bastante Está bastante bien Ahora cuando Al Al sacarla Es muy lenta ¿Vale? Pero es que Al enseñarla Es como Se abre Ahora lo voy a enseñar Con detenimiento Para que todo el mundo lo vea ¿Vale? Vale Estamos aquí Un poco En un lugar tan Perturbator Ojo Ojo Me matará Me matará Tendrá suerte Sí Se escapará Le he dado cuatro veces Cuatro balas en la cabeza Pero no me veré Esto es zula O sea Cuando Siempre le pasan Un uno para uno Así A menos de un milímetro De distancia Siempre va a matar Siempre O sea Siempre 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 Le va a matar Se ha tirado uno creo Ojo No me van a retroceder Estaba muy pegado A la esquinita Vale Vamos a ir por esta parte De aquí mejor Vamos a ir por esta parte Mejor Que Pero bueno Mátalo Vale Thank you Vale Me están dando De un sitio Que desconozco Vale Están los francoteos De seguir arriba Tío Y es que No se mueven para nada Tío Vale No sé Como Como sabía Pero Pero hay gente Para todo Hay gente Que se esconde Tío Y Y válgame Este O sea Hace mucho tiempo Que no grabo Y eso es verdad Eso es cierto Que obviamente No voy a estar Siempre a la altura ¿Por qué? Porque si hace tiempo Que no grabo Pues obviamente La práctica De grabar Comentando Y jugar Pues se pierde ¿Me lo vais a explicar? No No se puede Es imposible Explicarlo Estaba en la O sea Estaba jugando O sea Aquí Mira Me están viendo desde aquí Me han matado desde aquí Sí, sí Que me va a pasar por ahí Que no he visto La C5 No la he visto No la he visto Chico No la he visto Soy un poco de gilipollas Vamos a ponerle un poquito El car Un poquito Un poquito Un poquito Y a ver si podemos matar A alguien con el car Vale Ojo 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 Ojito Ojito Vale Recargamos Vale Con el car Está saliendo Bien Por el simple hecho De que como son camperos El otro equipo Pues me vale Me vale Bastante bien Vale Ese me lo ha pegado Bastante bien Ese es un nivel 45 Va bien Vale Vamos a sacar un poquito La partida con esto Aunque quedan ya 4 kills prácticamente Pero podemos hacer algo Podemos hacer algo todavía Vale Se ha tirado Vale Quítate 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 El tonto No se quita Madre mía No se quitaba Pero bueno Así que Esto ha sido La partida Esto ha sido El análisis De este nuevo cuchillo Así que si os gustaría Que traigese Más Este cuchillo Pues solamente Me lo tenéis que dejar En los comentarios Que no pasa nada Y si esos comentarios Son buenos Le doy un corazoncito Y os respondo Vale También me gustaría Muchísimo Que dejéis en los comentarios Que arma queréis Que traiga al canal Y si os gustaría Que siguiese Con los competitivos De Zula Así que nada Dicho todo esto Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gracias